...sentado nuestra camiseta y nuestro escudo realmente de la mejor manera. Además, un equipo que batió el récord de asistencia para una final. Un equipo que dio la vuelta al mundo por la fiesta que vivimos aquí en Batute, Jesús. Así es, increíble lo que lograron. Además, los dos años estuvieron invictas, una locura lo que han logrado las bicampeonas. Nos referimos claramente a nuestras chicas bicampeonas del fútbol femenino. A las que presentamos con un fuertísimo aplauso. ¡Un aplauso para las bicampeonas! ¡Arriba, Alianza! Recibimos con un fuerte aplauso a Fío Valverde, Pati García, Mafer Dávila, ¡La Capitana, Alison Reyes! ¡Ochi Miranda! ¡La China Romero! ¡Rosita Castro! ¡Amparito Chukibay! ¡Caterin Bringa! ¡Cío Canales! ¡Yamil Rivas! ¡Sandy Doragoy! ¡La Panita Romero! ¡Sandra Arevalo! ¡Miriam Dristán! ¡Alison Azabache! ¡Emily Lapeque Flores! ¡Lucerito Huamán! ¡Geide Padilla! ¡Sallenca La Joyita Porras! ¡Yomira Tazilla! ¡El Zatapuyiva! ¡Anaiz Vilca! ¡Y con 40 goles y 16 asistencias! ¡Adriana La Bombardera Luka! ¡Fuerte el aplauso de las cuatro tribunas para las bicampeonas del fútbol femenino! Así es Matías, este año las chicas estarán lideradas desde el banquillo por el profesor John Albert Ortiz, el entrenador colombiano que se suma al plantel la próxima semana que viene de ser campeón en Colombia y jugar semifinales en la Copa Libertadores femenina. Tremendo cartel el entrenador que llega a Alianza para llevarnos al tricampeonato y mejorar la posición competitiva en esta Copa Libertadores del 2023. Ahora las chicas están descendiendo de la corona para recibir el aplauso de las cuatro tribunas de este lindísimo estadio. ¡Fuerte las palmas aliancistas! Para las chicas bicampeonas del fútbol femenino. Lo que se vivió el año pasado aquí en Matute con un récord absoluto de asistencia y por supuesto con la fiesta del campeonato fue memorable e increíble. Por eso les pido por favor que las despidamos con un fortísimo aplauso a nuestro equipo de fútbol femenino luchando este 2023 por el tricampeonato. Ahí están las chicas disfrutando.